Hola, ¿cómo están? Llegados a este punto del año, me gustaría hacer una pequeña reflexión despidiendo este 2023 y teniendo una nueva mirada hacia el 2024. ¿Por qué estamos en este punto de nuestra vida, finalizando este año, haciendo una revisión, retrocediendo en el tiempo con nuestras memorias, vivencias y viendo qué tipo de cosas hemos vivido, aprendido, compartido y experimentado en este último año? Y sobre todo, todos esos propósitos que nos habíamos puesto durante este año y los que vienen ahora o los vamos a proponer de cara a ese 2024. Y creo que es muy importante hacer un pequeño stop antes de seguir avanzando y quiero hacerlo junto a ustedes. Y me ha inspirado un dicho que solía decir mi abuela, que es muy antiguo seguramente, o solará, que decía Haz el bien y no mires a quién. Y eso solo puede nacer o existir de ese dicho un sentimiento que es el de la bondad. Pero es verdad que me paro a pensar en esos pequeños detalles que muestra la vida, ¿no? Y que es a lo que os invito a hacer. Porque tras ese dicho creo que hay un propósito de vida. Eso puede reflejar un propósito de vida. ¿Y cuántos propósitos nos planteamos nosotros a lo largo de toda nuestra vida, no? Sé muy bien que hablamos de periodos donde comienzan y finalizan años y que ahora estamos finalizando uno para entrar a una nueva etapa de nuestra vida. Y si nos fijamos bien, quizás la pregunta estaría en qué significa propósito en nuestra vida. Creo que lo hacemos diariamente y que hay muchos propósitos en la vida. Que incluso nos habíamos propuesto el año anterior para este y que hemos descubierto otras cosas totalmente distintas. Ni siquiera no nos habríamos planteado. Y estamos a un paso de dar este nuevo 2024 con las miradas que queramos, de la forma en la que nos dé la gana. Pero, ¿y si aplicamos esta reflexión donde podremos observar que los propósitos tienen un sentido? Si te fijas, durante este año te darás cuenta de que probablemente no eres ahora la misma persona que hace un año y que te has encontrado con una cantidad de experiencias que no te habías propuesto y que la vida te ha brindado muchas oportunidades o invitaciones para experimentarlas. Por lo tanto, eso es un propósito de vida. Y nosotros nos damos cuenta de que hemos descubierto muchas versiones de nosotros mismos o de nosotras mismas, ¿verdad? Eso hace que tenga un sentido y que nosotros hemos estado predispuestos o no a esos propósitos de vida. Así que podemos tener uno o varios propósitos de vida pero resulta que también la vida hace que nosotros descubramos quiénes somos, de qué manera nos podemos transformar, hasta qué punto logramos ser. Al fin y al cabo hay una tensión de nuestro ser que se convierte en muchísimas experiencias de vida. Siendo los dueños de nuestro propio mundo hace que nos abra el panorama mental y que nos ayuda a nivel espiritual y psicológicamente pensemos en el valor que tenemos. Pero, en profundidad, detrás de todos estos propósitos, creo que lo más importante es la voluntad que uno tiene. Sin voluntad no habría fuerza, no habría poder, no habría movimiento. Y creo que todos entendemos muy bien de que la vida se trata de movimiento. Así que, por lo tanto, esos pequeños propósitos de vida hacen que tenga un sentido y además nos damos cuenta que hemos participado en los propósitos de otras personas. Eso es maravilloso. Hemos colaborado, hemos compartido, hemos participado, hemos intervenido y eso ha hecho que tenga un sentido e incluso de esos propósitos de los que no nos hemos propuesto. Algunos sí, otros no. Eso abre una puerta. Y muchos de vosotros o vosotras me preguntáis si existe, ¿no? Hemos hablado mucho de ese tema de ¿existe el destino o tenemos la capacidad de poder cambiarlo? Hasta último punto del tiempo de mi vida en este 2023. Una buena amiga que es Quiro Mante me ha explicado muy bien y he aprendido gracias a ella que a través de la línea de nuestras manos en el fondo no hay nada escrito. Hay una parte que sí y hay otra parte que no. ¿Y eso qué quiere decir? Que los propósitos de nuestra vida en las líneas de nuestras manos tenemos el poder de cambiarlo. Entonces, los propósitos empiezan aún más a tener sentido en nuestra vida. Cualquier cosa puede ser un propósito. Eso es a lo que quiero llegar. Y no es cualquier cosa cuando hablamos de cualquier cosa. Hablamos de nosotros. De nuestra forma de ser. Y de que nos vamos conociendo. No dejamos ese autodescubrimiento o autoconocimiento de nuestra relación con la vida y nuestro espíritu. Porque he hablado que la voluntad es muy importante a través de nuestro espíritu. He visto propósitos de vida durante este 2023 gracias a muchísimas personas que me han reflejado. Me han reflejado cualidades, actitudes, comportamientos y muchas de ellas como espejo me he dado cuenta que han servido. Pero estas han sido la voluntad, la confianza, el valor. He visto mucha gente valiente levantándose tras muchas caídas. He visto la voluntad, la intención, el poder de muchas personas de transformar su vida, de cambiarla completamente. He visto la risa y el humor, la alegría de vivir. eso ha hecho que despierte esas partes que forman parte de mi personalidad y que, por ejemplo, yo en este 2023 muchos de vosotros y vosotras que estáis ahí detrás sabéis muy bien a lo que me refiero. Ha sido muy bonito el descubrir esa parte que también ha formado parte de estos propósitos de vida que por una parte podía haberme planteado y por otra otras no. Han sido todo una sorpresa. Y si te fijas puedes hacer esta misma invitación a lo que tú has vivido durante este 2023 y te darás cuenta de muchas cosas valiosas. Yo estas las considero como tesoros porque pienso que los deseos de cada persona son sagrados porque vienen del espíritu o del alma de cada persona y solo cada persona sabe lo que vale. Por eso te invito a este 2023 a reflexionar antes de entrar en este maravilloso 2024 qué tipos de propósitos te vas a proponer qué cosas consideras propósito y qué valores en tu vida aplicas para poder ver la vida es tu forma de percibirla esa filosofía de vida en la que todos nos apoyamos según qué tipos de creencias. Con esta reflexión yo os deseo a todos un feliz 2024 con mucha gratitud por haber estado ahí detrás de vuestras pantallas apoyando este espacio a todas aquellas personas a cada una de las personas que he conocido y a las que no he conocido aún pero si han estado acompañándonos muchísimas gracias porque eso hace que esto tenga un propósito de vida he estado durante mucho tiempo transmitiendo mensajes desde el plano espiritual al plano terrenal mensajes importantes como medio y creo que este es el mensaje que yo saco de muchos otros para ti para que puedas valorarlo si quieres como un propósito en este momento y que te sea útil que te motive que te inspire o que te ayude a ver la vida de otra manera muchísimas gracias y feliz 2024 gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.